Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Lady Nanny y hoy te traigo un review de la reconstrucción de este álbum del 2016 que fue dañado por la cinta de doble cara y que estuve mostrando el proceso que llevo varios días en mi cuenta de Instagram voy a dejar el link en la descripción para que puedan verlo y también tengo un paso a paso por si te interesa hacer algo similar trabajé con laminado WAP para darle una mayor protección al papel y que la parte expuesta sobre todo tuviera más durabilidad en el tiempo le agregué también una chapita, no cambié nada más, seguí usando la misma encuadernación que originalmente tenía el álbum y también la misma medida porque saqué todo el papel dañado y le puse al mismo cartón un nuevo envoltorio así que vamos a arrancar con este viaje en el tiempo por el 2016 es un álbum de 8x8 pulgadas y tiene muchísimas páginas de Scrapukin todas con fotografía y con sus respectivos títulos, fechas, journaling, etc. entonces vamos a arrancar por la portada que es un shaker de este lado y además dice 2016 por este otro lado tenemos una frase y acá ya empezarían los recuerdos de este año 2016 tenemos por acá algunas fotitos como ven en mis comienzos yo era mucho más minimalista que ahora entonces lo que más destaca en estas páginas son las fotografías como ven elijo un fondo que tenga su color luego pongo las fotos de arriba, un par de detalles como son fotos del mismo evento van casi todas medias consecutivas y luego el journaling que está escondido por acá hay otra que también tiene el título y algunas frasecitas luego por acá como un extra acá me falta el journaling que se me despegó que era lo que les decía que iba como rejuntando de varios momentos y luego al final ponía el journaling por acá hay otra página casi todas son composiciones de tres o cuatro fotos un fondito, algún texto por acá la decoración muy mínima acá inclusive hay como una tarjeta del lugar del que fuimos a cenar con mi amiga Isa por acá también traté de destacar en estos años la fotografía más que nada porque es lo principal en el scrapbooking no es necesario tanta decoración a veces y eso se refleja más en las páginas de mis inicios que en las actuales a las cuales le dedico también mucho tiempo en la decoración un poquito por ahí acá otra usaba tarjetas de Project Life dentro de las composiciones elegía papeles que ya tuvieran por sí mismas una empronta entonces no había que decorar demasiado ¿verdad? simplemente era poner la foto un par de adornitos y ya estaba listo igual que acá otra por aquí esta que tiene algo así ahí está pero es como un pocket por acá una foto con tres en línea por acá una triangulación distinta el tamaño de las fotos son casi siempre iguales estas son como dos pequeñas de 7 por 10 y estas son de 10 por 15 hay algunas más pequeñas también en la reconstrucción de algunas tuve que cortarlas por esa razón porque estaban bastante dañadas con la cinta doble cara entonces pasaba eso por acá esta página la tienen en la clase del día del scrapbooking que di este año y es tan sencilla como agarrar recortes de papeles y hacer tipo banderitas acá hay un poquito más de decoración en esta usé de fondo un corte de siluete luego por acá incluí la programación del cine esta es muy similar a la que les mostraba después acá también super minimalista en ambos solamente agregado como un pequeño título y listo en este solamente hice una composición en base a el love que ya estaba en la hoja este es otro de mis diseños favoritos de composición por acá también usando minisobres la programación del día del patrimonio de ese año y todo el recorrido que hicimos bueno acá vienen todas las fotos de ese evento por acá también esto es así tiene escondido el journaling por acá también páginas como ven bastante sencillas y todas posibles de realizar acá otra con sellitos creo que fue como de las primeras veces que incluí sellos stickers acá hay otra con sellos para hacer un fondo esta ya es así la foto y está buenísima este también es otro corte de siluete este lo mismo por acá usé alfabetos esta es la parte que sobra y estos son los alfabetos que me sobraban entonces hice un match entre el empaque y los alfabetos que restaban acá también los incorporé hay también un trozo acá de archivo de corte lo que había sobrado del otro papel utilicé básicamente todo y bueno me sobró inclusive una hojita más ahí para poner pero obviamente no puse nada esta foto está dañada y habría que volver a rastrearla e imprimirla pero bueno hasta acá estaría el álbum del 2016 contame si te gustó alguna de estas páginas en particular si hiciste algo similar a esto alguna vez que te leo en los comentarios muchas gracias por pasar a ver este álbum y que tengas un lindo y creativo día chau 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 Gracias por ver el video